Bueno, nuestras investigaciones Me parecería perfecto Usted irá Donde y cuando, este sitio no es muy grande No creo que nos perdamos Te dice donde está su camarote En que nivel y tal Y bueno En esto que estáis allí hablando Esas tres horas que se acerca Y interrumpe la conversación ¿Quién? El doctor Campbell Y dice Y bien señores Me temo que Vuestra curiosidad Sobre la realidad de esta expedición Nos puede, ¿verdad? Sí, mucho Sinceramente no Solo quiero hacer mi trabajo Y después cobrar lo mío Les meteré Bien Francis Les meteré Miraremos lo que quieran Y les sacaré Eso es todo A mí me da igual lo que haya Bien Francis Ese es el espíritu Que necesito de ustedes señores De ustedes todos Aquí las preguntas Las hago yo como doctor Y pero se las hago al mundo Perfecto Por favor Pero señor doctor Si espera que cumplamos nuestro trabajo Tendremos que saber Qué es lo que estamos buscando Sí Tendremos que saber Pero antes lo tendré que saber yo ¿No crees Richmon? Sí Usted nos ha contratado Pero eso significa que No lo sabe Richmon Todos los científicos son iguales Se meten en un sitio Y solo van a meter las narices Cualquier cosa que ven Cualquier piedra Y cualquier trozo de hielo Es lo más increíble del mundo Y mientras tanto se caen en los agujeros Mi trabajo es que eso no ocurra Ocúpese del suyo Me estoy ocupando del mío Y para hacerlo necesito Doctor Campbell Escuche un momento Quisiera ver Quisiera que el teniente me acompañara Y ver las Saber lo máximo posible Sobre los que van a ir Dentro de la expedición Para poder realizar mi inventario Mi análisis Y saber Su nivel de formación Es decir Si mi trabajo es que nadie De esta expedición fallezca Quiero empezar cuanto antes A prepararme Así que si puede acompañarme Me iré ¿Te refieres a que te acompañe El teniente? Que me acompañe quien sea Para En plan eso Organizar Mapas de la zona Empezar a hacer Si hace falta algún Este de adiestramiento Empezar a plantearlo Vale, vale El doctor Campbell Desde luego Señor Sepal Usted haga su trabajo Llama a Irina Y dice a Irina Que te acompañe Y que te guía Junto a A los oficiales Pertinentes y demás Para que pueda sacar La información necesaria Para hacer tu trabajo ¿Qué tirada me pides? Para intentar convencer a Irina De que vayamos primero A mi camarote No ven broma ¿Qué tirada me pides? Una tirada enfrentada Desde luego Va Pero primero Antes de hacerla Quiero Que me Me rolees un poco A ver ¿Cómo es eso? Vale A ver Que piense A ver ¿Cómo te caminas A la mujer más fría De Rusia? Tú piénsalo Vale Vale, vale Lo voy a pensar Bien El doctor Bueno Francis se va Con Irina Y el doctor Campbell Está allí Con Con el otro Civil Y vosotros Dos Peters Y Y os dice Bien señores ¿Habéis entendido? Eso es lo que Necesitamos Cada uno sabe La información Necesaria Para hacer su parte Está bien Yo veo que no Mi personaje ve que no No va a tener nada Ninguna respuesta más Del doctor Campbell Y me limito a sentir Y a aceptarlo A mostrar la aceptación Más que a A sentirla Vale Eh Y En algún especial Hacéis Podéis iros Él sigue hablando Él se pone a hablar Con el otro El mexicano Con el doctor Manuel Yo le digo Al otro Peter Me gustaría Bilar contigo En el camarote Si Si es posible Se le ha congelado Se le ha congelado Cinco Cuatro Tres Dos A ver Ya está Ahora Bien Que estaba a punto De pedirte lo mismo Así que perfecto Vale Pues nos vamos para allá Cuando Vosotros dos Os dirigís hacia Hacia el camarote De quién Eh El tuyo Mejor Si Hacia el mío Tengo algo que Que mostrarte Si el máster me deja Y las tiradas me respetan Vale Francis ¿Has pensado algo ya? Si Ya lo tengo Vale Vale Estamos Estamos Y dígame Señorita Irina ¿Desde cuándo conoce a Campbell? ¿Cómo le conoció? La señorita Irina dice El doctor Campbell Es como Un padre para mí Vaya Y sigue Campbell No sabía que le gustaban mayores Doctor La Irina te mira Así de repente Perdón Señor Francis Nada, nada Solo chapurreaba Hace mucho frío ¿No crees? Más le vale Sí Más le vale Sí Oiga ¿Qué podríamos hacer Para entrar en calor? Soy un maestro De la seducción Vea En mi Camarote Hay un pequeño minibar Y he dejado un par de botellas allí ¿Qué le parecería Que Aún viendo que nos quedan Un par de días Que pasáramos a tomar una copa Y así nos conocemos Un poco mejor Hazle tirada Venga, venga, venga Animadme chicos Animadme Pifia Pifia ¿Qué es? La tirada de interacción Voluntad más interacción Venga Vamos allá Y con mucha fe Ella también Su voluntad es Un 10 Yo por ella tiraba por alto defensa Un 10 Y ya un 15 ¿Hay algo que pueda usar con drama? Sí, puedes usar drama A ver Tengo el este Mi este de voluntad es Sabe dar órdenes Porque el de interacciones Es arisco Entonces ese no colaría Pero el de sabe de órdenes Tampoco Porque tampoco le vas a decir a Erina No sé Supongo que me como el sencillo rechazo Y ya está Vale, no vas a hacer nada No, no voy a gastar drama para esto Podría haber funcionado Pero no ha funcionado Vale, vale ¡Qué leche! Sí, gasto drama Sí, que sí, que sí Que sí, que sí ¿Qué tiro? Me quedo con el 9 Con el 9 Creo que... Ah, sí Estáis en patente Es drama para hacerlo de sabe de órdenes Y me muestra un poco más O sea, ante la primera negativa Supongo que me dará Me muestra un poco más rudo Pero aún así es un 15 contra 15 ¿Eh? No, pero que me quedo el 9 Y tiro los otros dos Ah, vale Y sacará 2-1 Y llegarás a tu lado, tío Puede ocurrir Tienes que sacar un 10 Si sale un 10 te la haces Uy Te quedas... Te puedes quedar el 9 Pero estás en 15 No, claro Pero 8 O sea 8 Me ha salido el 8, ¿no? No, puedes usar el más alto El que más te favorezca Cuando usas drama Pero estás en empate Estás en 15 Estamos en empate Uy En el 15 Como ella es la defensiva Me da que no, ¿eh? Me cago en Empatando con la agujer más fría de Rusia No... Me cago en Tienes que ganar por palitas Yo no lo vería Lo hemos intentado Me quedo con 2 de drama ¿Con 2? Ah, vale Claro Tenía 3 Me quedo con 2 Vaya Ahí te la jugaste, ¿eh? Bueno Ya... Ya veremos aspectos Oye, podría haber pasado Pero no Sí, sí Eh... Bueno Vale, a ver si se me abre el Discord Y puedo ver tu ficha al fin Bueno... Bueno... Eh... Bueno, rolea tú Que me dice Irina Ah, es verdad Perdón Sí, sí, perdón Irina te mira así Y dice Con que tomar una copa Te pone así una mano en el hombro Te la baja en el pecho Y... Eh... Con la... Sin sacar mucho la mano Te hace como un golpe así raro Y te da un golpe en el pecho Que te empuja contra la... Contra la pared del pasillo Y... Y dice Señor Separ Sepa usted dónde acaba su trabajo Y dónde empiezan sus limitaciones Me queda dado un punto, tío Me queda dado un punto Me va a seguir acompañando Sin decir más tonterías Como usted quiera Y... Y... Te sigue guiando hacia... Hacia lo que tengáis que hacer Con los otros oficiales y demás Los Peters Eh... Vosotros os dirigís al camarote Sí Sí Al camarote de Peter Chang Contarme Le digo Peter... Has dicho que querías enseñarme algo Que he tratado Sí Yo quiero Desde que he llegado Que he conectado el ordenador Al... A la red de aquí ¿Vale? He estado intentando He estado activando ciertos programas Para intentar hackear Los servidores del barco Y obtener información Que nos estén ocultando De este proyecto Eso es exactamente Lo que te quería preguntar Quiero saber Si he podido hacerlo ¿Has intentado qué exactamente? Pues meterme en los servidores Del doctor Y averiguar todos los archivos Que tenga sobre este proyecto A ver si hay algo Que nos oculta Algo que no Que no nos quiere decir Archivos, correos, llamadas De tal, ¿no? Todo Todo lo que pueda sacar A través de mi tirada Hasta ahí la tirada De profesión Una vez más De intelecto Se viene crítico Se viene crítico Otro 20 Dios mío Lleva tres 20 Madre mía Es verdad Todo lo que tiene sale 20 Es un mago Estoy jaqueando Robete La mierda Tú gasta las tiradas buenas Gástalas Pues un 20 Digamos que con 20 Si consigues Introducirte En el ordenador Del doctor Campbell Y básicamente Tienes acceso A él En el En el ordenador Tienes ¿Qué es exactamente La información Que estás buscando? Tienes acceso Al ordenador Vale Pero ahora mismo ¿Qué es lo que quieres saber? Pues Quiero saber Lo que Este relacionado Con el sitio En el que vamos Y con el Las menciones Que hayan Al Al diario Este que encontró Del geólogo Y si puedes Buscar Si hay información Sobre Irina Ya que estás Yo estaba en ello Ahí Ahí Peter Peter Chang Hay muchos documentos Pero muchísimos Hay más de Más de un terabyte De documentos Y todos Sobre los estudios Del doctor Campbell Sobre Sobre las ruinas Y sobre Solo un terabyte De eso Para analizar Esos documentos Específicamente Y verlos Tendrías que pasar Un tiempo Ahora mismo No O sea Yo te diría Que Que filtrases Palabras clave Como peligro O encuentro O Cosas así Fantasma Zomia Y todo A ver si hay algún Algún archivo Que hable de alguna expedición Anterior A este sitio Y de si murieron Todos en terribles Sufrimientos La cosa está En que Con la cantidad De información Que hay Es una tirada De estas En mucho tiempo Tú haces tiradas Progresivas Pequeñas En la teórica O sea Y tardarás Un tiempo En encontrar Lo que sea Que buscas Ahora mismo Estáis los dos En la habitación Y tú Peter Chang Le acabas de revelar A Peter Richmond Que tienes El acceso Al ordenador Y tal Vale Y estáis ahí Como los dos Buscando esa información Interesados Vale Pues básicamente Richmond Lo que te enseña Chang Es básicamente eso Toda esa información Que encontró Todo el acceso Que tiene al ordenador Del Dr. Campbell Y Información Específica Sobre Ah sí Dijiste sobre Peligro Y tal Sí Peligros Ah bueno Tenidos en cuenta Ah O sea Bueno Y Shang Te había dicho También De una expedición Anterior Lo así Pues expediría Un tiempo Pasar un tiempo Ahora mismo Esta noche O sea Si vais a hacerlo Ahora Digo Yo tengo que ir a hablar Con el científico este Puede estar Buscando Mientras Si quiere Pero aumentará Aumentaría un poco El tiempo Bueno no sé Da igual Si no buscáis los dos Luego Básicamente En plan Con tiradas De Así Como comentabas Progresivas Ahora hará una Y si sale En función De lo que saque Pues se encontrará Más relevante A lo que quiere O no Si pero Cuando hemos llegado Al barco La búsqueda Ha sido muy genérica Del programa este Que está trabajando Ahora después De la ponencia Que hay un poco más Hay que atenerme Que parámetros buscar Si el lugar Todo lo relacionado Con eso No sé como se llamaba La isla Y el que pasamos En nombre del investigador Este que he encontrado En el diario Pues esas cosas Palabras clave Por eso Entonces yo me quedaré En mi camarote Trabajando en ello Y que Richmond se vaya Vale vale Pues eso Richmond se va Si quieres puedes ir Pensando Preparando la tirada Sean Richmond Tú vas Al camarote Del doctor Manuel ¿No? Si Ay 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 El doctor Manuel Tú sales De la habitación De Shang Madre mía Un 21 Sales de la habitación De Shang Y cierras la puerta Esta puerta metálica Pesada Entrando en el pasillo Oscuro Del interior Del 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 gran barco Y Tira percepción Tira percepción Voy ¿Percepción con reflejos? Eh sí Con reflejos Con reflejos Enseguida Cuatro Percepción Percepción Vale Tirando 15 Con un 15 Tú ves como Cuando sales Justo cerrando la puerta Hay un hombre En el pasillo Que se aleja de ti En el sentido De que Se aleja Veo como Ha vestido Ese hombre Ves una silueta Con ese ¿Tiene Tiene aspecto De militar O lleva ropa militar? Está demasiado Demasiado oscuro Como para distinguirlo Así ¿Qué haces? Eh Pues ¿Hacia dónde se va? ¿Se va hacia mi destino O hacia la otra parte? Se va como a las escaleras Digamos A los ascensores Y las escaleras Intento seguirle un poco Eh Vale Tú vas como detrás de él Y él Ya te llevaba Una cierta distancia Gira Gira Sin que puedas Identificarlo ¿Qué haces? Gira Se mete en una esquina Voy para esa esquina ¿Vas con rapidez? Andando rápido Pero sin 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 que sea sospechoso Andando Entre el paseo Y andando rápido Vale No muy rápido Tú llegas a la esquina Y Echas Sacas así la cabeza Eh Ves como El último rastro De este hombre Está bajando las escaleras Pero no No lo logras identificar aún Bajo las escaleras Baja las escaleras Para Cogerle el ritmo Tendrías que ir Con un poco De presteza Digamos Venga Vale Corro La La pliegas Y vas a ir Ya rápido Y Y Este hombre Te das cuenta De que Se ha percatado De que Como que Lo está siguiendo Vale Y me ve Pero él Sigue adelante Perdón Simplemente hace Mira así un momento Hacia atrás Y sigue como a lo suyo Perdón Se me descolocó el micro Que me he perdido Que me he perdido Estoy siguiendo un señor Que me estaba Que estaba fuera de mi puerta Tú siempre sigues señores Sí Vale pues Se ha percatado Y ¿Por dónde estamos Ahora mismo Del barco? Habéis bajado Un nivel Estaríais En lo que sería El nivel De la De la cubierta En sí El nivel Del helicóptero ¿Sí? ¿Lo ves? Vale Sí Puede ser que se te haya bajado Un poquito El micro Vale Es que se me movió Supongo que Se me puede Hacer la posición Ahora Ahora bien Sí Vale pues Le sigo siguiendo Le sigo siguiendo Vale Tú Ahí también Sigues persiguiendo A este hombre Ahora sí Lo identificas Es un tripulante La ropa que llevo No lo identificas Como nadie Que hayas visto Pero es un tripulante Eso sí Vale Se meten en un pasillo Y va caminando Rápidamente ¿Tú lo Lo sigues siguiendo? Son pasillos Todavía del barco No se metió En ningún sitio Más Piso Ni nada privado Donde me han dicho Que no entre aún No Aún no Pues lo sigo siguiendo El hombre vuelve a girar Otra esquina En la dirección Contraria a la anterior Y Y cuando llegas A esa esquina Tú Ves como que Se cierra una puerta Una puerta Que da al exterior Del barco Vale Nada Ya paso Se ha ido para el exterior Ya paso de seguirle Porque no cuela mi coartada ¿Cuál era tu coartada? Eh En cuanto Me pillase Decirle Me he perdido ¿Sabes dónde está esto? A ver Desde fuera Todavía Sí Pero Si me O sea ¿Por qué sales fuera? Pues no sé A lo mejor Porque no sabes Ni dónde estás Bueno no sé Lo que tú veas Eh No No me interesan Pero Se ha metido A la cubierta general Por lo menos Le he identificado Sé que había alguien Siguiendome Eh Bueno Siguiendote Lo estamos siguiendo Seguiéndome Alguien cerca a mí Que Perdón Que es eso Que estaba como pirándome Y que se ha asustado Cuando me ha visto Se ha pirado Vale Pues bueno Entonces Estás ahí en ese punto Del barco ¿Qué es lo que haces Peter? Pues tiro hacia Hacia donde Hacia mi cita Como me conozco un poco El barco Supongo que no perderé mucho A partir de ahí Haz ahí una tirada Dificultad 12 Para ir Directamente ¿Tiran de qué? Eh Está un momento Está muy alta la música Sí, un poquito Un poquito Así Mejor Se le debería reducir un poco Porque él ya había dado vueltas Por el barco Claro Pues es una dificultad 12 Que es fácil Ah, vale Dificultad 12 Eh Ah Eh What the fuck ¿Quién dibujó ese corazón? Tío Yo no he sido Eh Dificultad 12 Ha sido Francis Que está como muy nervioso Algo adecuado No sé si tiene Percepción Percepción Vale Francis Con ese 21 Estás ahí, ¿no? Yo Francis Ah, perdón Sean Peter Sean 14 Supongo que llego Sí Sí Con el 14 lo pasas Y vas directamente A la A la Joder Al camarote Del doctor Del doctor Manuel Peter Sean Tú con este 21 Eh En la Entrando en la información Efectivamente Encuentras un documento En especial Que pone Se titula Síntesis De la expedición De 1924 Y ese documento Es un documento Escrito por el doctor Campbell En el cual analiza De forma Digamos Los acontecimientos De forma cronológica Y pone las horas Que Las fechas exactamente De la expedición Que él había comentado En la sala de conferencias La expedición Que había tenido lugar Hacia 90 años Eh Tú esa expedición O sea Lo que Supongo que él es El documento ¿No? Sí Claro Por supuesto No El documento Lo pasa Yo sé No sé El documento En general Habla De una Una Se refiere a esa Civilización Que el doctor Campbell Mencionó Con un nombre Con el nombre de Los antiguos ¡Sí! Perdón Hace una tirada De ocultismo Ha sido Ha sido Off-roll esto ¿Con qué? Ocultismo Con voluntad Perdón Con intelecto Con intelecto Eso fue Un 16 Vale Un 16 A ti Vale Tú sabes Que Buscando así En internet Más o menos Esto Se refiere En los antiguos Se refiere A una supuesta Raza Alienígena Vale Me refiere Me refiere Mi teoría De alien Contra Predato No No exactamente Son más guapos Y bueno En el documento Además de Esta referencia A esta raza Alienígena Encuentras Encuentras Detallada Descripción De las Supuestas Ruinas Y esas Descripción Es algo así Como que Habla de las ruinas Como un sitio Que fue destruido Parcialmente Por algún Conflicto Eso es lo que Está Eso es la La síntesis Que sacas Vale Hola Hola ¿Se la ha cortado? Sí Puede ser Ya está Ya está Sí Vale Vale Bueno Pero te he escuchado Lo que decía Eh Pues Básicamente Eso Eh Richmond Tú llegas allí A la A la ¿Cómo se llama? Al camarote Del doctor Manuel Supongo que llamas A la puerta Sí Unos segundos después El doctor Manuel El doctor Manuel Abre Y dice Ah Señor Richmond Eh Le importaría Volver Quizás Hablásemos mañana Ahora mismo No No estoy Con mucha disposición Tira Tira Percepción Vale Percepción Y reflejos Sí Sí Vale Voy Vale Él cierra la puerta Delante de tus narices Pues Me voy Vale Te vuelves a tu camarote Sí Francis Separd Dime Tú Acabas De hacer tu trabajo Con Irina Has ahí tomado No es No es No es el trabajo Que yo quería hacer Pero bueno Has tomado Las notas Necesarias Y toda la documentación E información Para tu O sea Esa información Me la tendrás que dar ¿Cuántos vamos a meternos En las ruinas? Ah Eh El La idea Es que Vosotros cuatro Los cuatro civiles El doctor Campbell Irina Y todo Eh O sea Uno de los pelotones Se Os acompaña Como escolta Campbell viene ¿No? Campbell viene A lo Alien vs Predator Otra vez El pelotón Un pelotón De esta Joder A ver si Se me va aquí El pdf Un pelotón De este grupo Vale Bueno Perdón Antes os había comentado Que eran Doscientas personas No llegan Vale Son 140 Tripulantes Vale Bueno Son bastantes Personitas También Si Si A ver un Segundo Chicos Si Si encuentro La información Necesaria Para dar Daros Daros Lo que Es necesario Quizás Mientras buscas Voy a mear Quizás no quieras Que veamos esto O sea Si tenemos que quitar El O sea De momento No hay nada Nada en específico Estoy pensando Donde pude haberlo Guardado Vale Creo que ya Ya sé Vaya A la misma carpeta Gracias Pues no Me da Que no Que no Pero no Pero vale Que falta una imagen O algo Me falta Estoy buscando El documento Donde está Detallado Porque la partida La tengo En dos sitios Sabes Escritas Como con Diferentes conceptos Y tal Pero vale Eso Que es un pelotón Que os acompañará Como escolta Uno de los pelotones Cada pelotón Perdón De este Del teniente Tiene Doce Doce Soldados Y Y esa es la información Que tienes Vamos a ser Doce Irina Canber El teniente Y nosotros Tres Y el doctor Manuel Y a las ruinas Entraremos Todos Si Vale ¿Me he perdido algo? No Ok Ya se Y el barco Vale Pues yo organizo El barco estará cerca Vale Yo organizo Para mañana Un En plan Unas horas De yo dar charlas Sobre Supervivencia En el hielo Y después Unas horas De equipamiento Y esas cosas Vale Vale Pero Después de este trabajo Regresas a tu Camarote Si Una vez O sea Una vez Aquí paso bastante tiempo En plan Rehaciendo esto y tal Y ya cuando Serán las 10 O así Por así Ya De la noche Si Pero esto O sea Eran las 8 De la noche Cuando hemos cenado Ah es verdad Perdón Es que sería un poco más tarde O sea En realidad La cena habrá acabado Sobre las 9 Ahora serán las 11 pasadas O más Yo diría más Pero vaya Yo diría De acabar mi trabajo A la 1 En todo caso Vale Vale Bueno si crees Si hasta entonces Ellos tienen que hacer algo Que lo hagan Yo a la 1 He terminado Y me voy a dormir Vale Y mañana Vale A las 7 Empezaremos A mover cosas Yo supongo que Cuando no puedo hablar con este Pues vuelvo a la habitación De Peter A ver que ha encontrado Ah vale Vas al camarote de Peter Al cual se le ha congelado Peter el congelado Si El frío La lucha contra el frío Te imaginas Que entras en su camarote Y está así parado En esa posición Sujetando la pulsera Hola Marc Ya estás El frío tío La lucha contra el frío Ya la he hecho Es que sí La estoy perdiendo Llaman a la puerta Peter Entra Rismond Hola Y ahí estáis Le hago un gesto Como de Que guarde silencio Y Lo devuelvo Me callo Y lo traigo Hasta el ordenador Y le enseño Lo que he encontrado De los antiguos Y le ofrezco Un bol con doritos Pues me cojo Unos buenos doritos Que después de De la comida Así un poco insípida Tenías doritos Hago tirada De ocultismo De ocultismo Sí Con inteligencia Tenías doritos Sí con intelecto Por supuesto Solo para mis amigos Y no ofreciste Madre mía Tú te caes Malísima Tú te caes al hielo 10 Malísima 10 Vale Pues nada Tú estás ahí Comiendo los doritos Y los antiguos No No es que sean Lo tuyo Te vas a quedar Con ese 10 ¿No? Tiraría drama Vas a hacerlo ¿O no? Sigue siendo un mejor uso Que el que le he dado yo ¿Eh? Vale Gasto el hito De investigador Arcano Y tiro dos dados Me dejo el 7 Y gasto el hito Y el investigador Arcano Tiro dos Muy bien He lanzado uno Y es un uno Si sale otro No sé cómo se lanzan dos Yo los lanzo Si sale otro uno Yo lloro Te he dado un shock Anafilántico Los antiqués Los antiqués ¿Eso qué? La pifia Es la pifia Los antiqués ¿Eso qué? Joder Yo creo que pierde cordura Con esa pifia Con esa pifia Vas a adquirir un aspecto Y el aspecto de que Nunca has oído hablar Sobre los antiguos Te la sudan Los antiguos Te la sudan Un desgraciado Aun siendo eso Pues estudioso De bestias y tal Nunca has oído hablar Sobre los antiguos Los antiqués Está bien Qué desgracia ¿Qué es eso? ¿Eso se come? Harto drama Y me como en pución Yo empiezo a pensar Que este tío Igual no se ha mentido más De lo que cree Sí, Sean Tú cuando Vaya, se congeló Te oye Aún así te oye Ya, pero bueno Que acabe el de decir Lo que estaba diciendo No, nada Es que no tiene Ni puta idea de nada De bestias ni de nada De tía Sí, sí Tú ves ahí Cuando le comentas Sobre los antiguos Estabas casi esperándole A ver si te decía Más información relevante De la que encontraste Y dice que Nunca Dice que es la primera vez Que escucha ese nombre Y que No tiene ni idea Pues claro Tú piensas lo que piensas Menudo zólogo de mierda Y bueno Después de eso ¿Qué hacéis los dos? ¿Estáis ahí En la En el camarote De Peter Chang? ¿Podemos seguir buscando cosas? Sí Puedes Puedes ayudarlo Te quiero ayudar Quiero buscar sobre el pasado de Irina Información sobre Irina Sí ¿En serio te parece La tía más interesante De la sala? Es la Es la La primera subordinada De Campbell Pero pregunta Pero busca a Manuel Que es el que te ha dicho que no Y que tenía cosas malas Bueno A ver Yo Ahí No sé por qué hablo No sé Si quieres buscar a Irina Búscala No debería hablar Pero no sé No es lo que yo haría Yo me la quería tirar Control F Y escribo Irina Yo me la quería tirar Muy bien Muy bien Eh Con Irina sale Sale muy poca cosa Eh En plan Un par de menciones Nos ha dicho su apellido Porque si no Yo también sé buscar Irina en Google Y a ver qué pasa No Yo lo busco en los archivos del doctor En Google Claro, claro Eh Sale muy poca cosa En plan El nombre El nombre de Irina sale En documentos de Legales Básicamente Y sí que encuentras el apellido Y como el apellido consta Irina Campbell Hostia Oh Es como un padre Para mí Resulta que su padre No Es Es Son la misma persona Pues su mujer Vale Pues Pues a partir de ahí Luego buscaría sobre el doctor Sobre el A ver qué estudios ha hecho El El científico este Eh El que me ha Me ha dicho Ven Ven también camarote y hablamos Y luego me ha dicho Eh Que te pires Colega Manuel ¿No? Eso Manuel El doctor En información Básicamente no hay No hay nada En el En el Ordenador de Campbell Nada Nada Vale ¿Y cómo se llamaba de apellido? No nos lo ha dicho ¿verdad? No Ramírez No Yo hago una búsqueda en internet De Doctor Manuel Zobólogo México Biólogo creo O biólogo O lo que sea Y a ver qué tiene A ver sobre qué ha estudiado Lo buscamos en Google Voy a buscar Haz ahí Haz ahí una tirada Peter Shang Dificultad 18 Doctor Manuel Biólogo México Otro 20 México Manuel Gamio Una lucha sin final Con ese 19 Peter Shang Tú encuentras Eh Una imagen Del doctor Manuel Y Mediante esa imagen Lo identificas Y en esa imagen Está ganando un premio De De la universidad De Una universidad De Texas Y Y un premio Por haber investigado Una nueva Una nueva ¿Cómo se llama? Un nuevo antibiótico Aquí sale que estudiaba plantas Un nuevo antibiótico Guay Sí, un nuevo antibiótico Entre Entre Muchas otras Eh Entre muchos otros logros Vale, pues lo Lo apunto Me lo guardo en la mente Vale Y si tiene su apellido Manuel Stívez Stívez Ok O Estevez Como le digáis Vale Eh Y es eso básicamente Esa información Ahora sí que ya son Como la uno Así, eh Pues yo me voy a dormir Yo me voy a sobar Pues yo me pondré Un capítulo Monagerie Antes de dormir Voy a Voy a echarme una copita Primero La copa que me quería echar Con Irina Pero no Y a dormir Vale Richmond Tú Entras en tu camarote Sí Cierras la puerta Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces al entrar? Eh Al entrar Pues supongo Que lo que hace Todo el mundo Entra en su camarote Veo que no hay nadie Me quito las zapatillas Y me pongo el pijama Dispuesto a dormir Muy bien Tira Tira percepción Hay un antiguo Colgando el techo Como tampoco sabe Lo que son No pasa nada Es verdad Con reflejos ¿No? No los identificas Eh No, no Con intelecto Esta vez con intelecto A ver Vale lo mismo Yo creo que si lo ve Un antiguo Te está mordiendo Te está mordiendo el pie No sé lo que es 15 Con 15 Vale Eh Bueno pues Te pones el pijama Y te vas a dormir ¿No? Sí No Sí No he visto nada Vale Aunque me hayas tirado la percepción Mi personaje no sabe eso No he visto nada Lástima Vale Para que te quedas Con ese 15 ¿No? Como 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 pincha ahí ¿Eh? Como Como sabe Como sabe Voy a gastar drama Hoy ya Para gastar Gasto la Elito de observador nato Y sumo los dos 7 Observador Observador nato Saco 22 Vale Vale Pues te pones el pijama Y te vas a dormir Porque no había nada Mientras te estabas Mientras te estabas poniendo el pijama Tú te das cuenta De que entre tus cosas Hay algo que no está bien colocado Entre Probablemente Tus No Tus libretas de apuntes O agenda O algo así Eh Alguna está O sea No está donde tendría que estar Tú la Crees que la dejaste en el escritorio Y La encuentras como En otra En otra mesa ¿Sabes? De la habitación Vale Tienes diógenes Vale Pues Me quedo atento al dato Ahora sé que alguien ha entrado en mi cuarto Pero me voy a dormir Bueno Más que irme a dormir Eh Me voy Viendo eso Me pongo el pijama Me Me espero en la puerta Espero que no se oiga nadie Y me voy a la habitación de De Peter Chang Y le digo que Creo que alguien ha entrado en mi cuarto Y que si puedo dormir allí Que puedo dormir en No hace falta que duramos en la misma cama Que tengo miedo Que a lo mejor vale Podemos estar más atentos Pero Escúchame O pasar un rato y más horas A ver si se oye más Me callo Que a lo mejor es eso Y que Nos conviene estar atentos a la noche Bueno No me apetece para nada Pero bueno Si No A mí tampoco Si no me molestas No Guardamos silencio Para Resumir los pasos ¿Tú gato dónde anda? Es lo que iba a hacer ahora Pero me ha interrumpido el señor Richmond Pero bueno Igualmente Aunque esté él Voy a A utilizar ojos de gato Para Para traerlo de vuelta ¿Lo sabía? Haz ahí Bueno Claro Un segundo Voy a hacer una tirada Tu gato ha muerto Alguien ha devorado a tu gato Podría ser A ver Me confirmaría cosas Dieciséis Dieciséis Voy a Dieciséis Gato ¿Qué gato? Voy a gastar un punto de drama De alguien Alguien Sí, sí Ah, pero Ah, vale De un jugador O sea De un personaje Sí, claro Y voy a quedarme Con ese diez Y con ese diez Vamos a decir Que tu gato Exactamente No ha vuelto Todavía ¿Gato? ¿Qué gato? Es el menú de mañana Amigo Se te ha vuelto a congelar Sí Ya En su ficha pone Cocinero Drama menos uno Gato ¿Qué gato? Yo lo llamo albúndiga Nada Estaré esperando a ver si vuelve Pero si no vuelve Pobre Pensaré que no me ha hecho caso Muchas veces no funciona Dejas la puerta abierta O algo así ¿Cómo haces? No Cuando venga que arañe la puerta Es un gato Ah, vale, vale Bueno, señores Pues os vais todos a dormir Y a la mañana siguiente Bueno, no sé si Francis está congelado también Yo no Yo estoy bien Vale, vale, vale Es que te voy a parar A la mañana siguiente Os despertáis todos Y estáis todos en la En la prueba del barco, ¿vale? Contemplando el paisaje Porque ahora sí El barco ya ha entrado en una zona de hielo Y empieza Está empezando a hacer lo que tiene que hacer Que es atravesar esas gruesas capas de hielo Que se abren en el mar Y vais atravesando Bueno, ahora mismo como estoy compartiendo pantalla Podemos ver un par de imágenes Como es eso O un par de visualizaciones Por cierto Bueno, supongo que estáis viendo, ¿no? Eh Sí Está cargando Está cargando Pues se carga el vídeo Sí Pues ahora sí, ¿no? Guau Por cierto El barco del vídeo Es el 50 años de Victoria Toma Realismo total Madre mía Qué inmersivo Vais viendo como el barco Pues exacto Estas imágenes Como el barco Va rompiendo ahí A través del hielo Y demás Y contadme un poco ¿Qué es lo que vuestros personajes Ven o sienten o hacen? Frío Yo Y que hay que empezar a trabajar Siento que nos estamos acercando Que cada vez estamos más lejos de casa Y que el peligro es inminente O sea, lo que sea No estoy cómodo en el barco Porque sé que me están investigando Alguien Alguien me está espiando Y sospecho más o menos De casi todo el mundo ¿De mí no? Yo no he hecho nada De casi todo el mundo Vosotros tres Por lo que sé Estáis como yo Si sospechan de mí Probablemente sospechen de vosotros Así me gusta Así que Es eso Aparte de eso Siento que fuera del barco peligro Y que dentro del barco también Así que mi sensación es como de Mierda Y estoy yo Javizor Contadme Durante el día El resto del día ¿Qué es lo que hacéis? Eh Entrenamientos Dos sesiones De tres horas y tres horas Por la mañana y por la tarde De ocho a once Y de De cuatro a siete ¿Entrenamientos te refieres a...? Entrenamientos me refiero a Primero pues entre charlas sobre La supervivencia en el hielo y tal O sea, que yo no entreno solo Que eso es todo O sea, incluso ellos Claro, incluso ellos Es la preparación ¿Son obligatorios? Vaya que sí lo son No te dejo salir Si no Necesitáis la preparación Si no, no te puedes salir Del barco Yo voy a los entrenamientos Así que nada Es eso Es charla y tal Y luego Os puedo dar un poco De primeros auxilios Y... Y eso Estar siempre juntos No... No separarse del grupo Caminar con pie de plomo Dejarme a mí ir primero Y... Vale Vamos a apuntar ahí Los dos Peters Podéis apuntaros El aspecto Entrenamiento De Sephard Vale Y yo me apunto Y yo me apunto Sephard Andar con pie de plomo Bueno, yo no me parece La mejor idea A ver Cuanta más superficie Menos probabilidad Menos probabilidad De caerse Sí, pero si tus zapatillas Pesan que flipas Pesan casi como tú Bueno ¿Nunca has visto Lo de los faquiles? Que pueden poner Mucho peso Pero porque lo reparten Por todo Bueno, pues eso Cuanta más superficie Mejor Y es de plomo De 20 metros de suela Así Exacto Y no te caes Ya te lo digo yo Bueno, señores Y sobre todo No me molestéis No quiero tener que salvar a nadie Eh... Yo le inciso Y digo Creo que estás aquí para eso Ya, pero no quiero Tener que hacerlo Que esté aquí Que sea mi trabajo No significa que quiera hacerlo Me acerco a ti Te lo digo muy de cerca En plan Que sea mi trabajo No significa que quiera hacerlo Prefiero que no tengas que hacerlo Sobre todo Si tiene que ver conmigo Pues entonces Ten cuidado Y ahorrame problemas Chaval Yo cuando me Cuando me haya ido En la puerta de mi camarote Habré dejado un papelito Plegado En una de las villagras Para que si lo abran Se caiga al suelo Correcto ¿Y cuando la abres tú ¿Cómo haces? Cuando la abra yo Lo veré que se caiga al suelo Exacto En ese momento Vale Eh... Eh... Ah, sí Pues eso El resto del tiempo libre Fuera de la hora De los entrenamientos Y del trabajo ¿Algo en específico? Tirarle la caña a Irina Yo vuelvo a... A hablar con nuestro amigo El doctor... ¿Manuel? Voy a su habitación Cuando termine los entrenamientos Ah, yo también quiero tener Una pequeña conversación con Campbell Pero que vaya a Corea primero Bueno, de hecho Dame un momento Que la mía es muy corta Mi conversación es muy corta Vas y le dices Hola Y te vas No, voy y le digo Campbell Que tú no sales del barco Bueno, pues ves Tú vas Vas al camarote Del doctor Campbell Y cuéntame Estás en la puerta Llamas, ¿no? Sí Abre la puerta Y es Abre la puerta El doctor Campbell Y justo El doctor Campbell Se aparta Y sale Irina De la habitación Dime que no está desnuda No, no, hombre, no Los dos están así como 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 con gesto enfadado Llegó el mal momento Solo quería tener unas palabras con Campbell Irina Pasa entre ti Y la puerta Y Y sale rápidamente El doctor Campbell Te mira Y dice Vaya Separ Eh Sí Puede Pasa, pasa, por favor Eh He venido en algún Mal momento ¿Ha ocurrido algo? No, no Tranquilo Estábamos discutiendo Sobre unos trámites Nada más Cierra la puerta Detrás de ti Y cuéntame Bien Bien, doctor Campbell Seré sincero Muy directo Y muy franco Usted no va a pisar el hielo He visto sus fichas médicas Me las ha enseñado el teniente Y Me temo que Debido a su avanzada edad Y no está usted para O sea Para meterse en esta expedición Tenemos comunicación directa Así que va usted a estar comunicado Todo el tiempo Pero No puedo hacerme cargo De que usted vaya A A la expedición Sé que tiene muchas ganas De pisar La Las ruinas Pero No va a ocurrir Vaya, vaya Señor Separ Pues sí que está metido En su trabajo Eh Bueno Desde luego Es mi trabajo Mantenerles a salvo Desde luego A la persona A la que me va a pagar Recuerde que Su Dinero Está asegurado Aunque yo me muera O Lo que pase Lo que me pase Eso no funciona así No voy a perder a nadie Y sí Entiendo Su preocupación Por su reputación Pero Créeme Créame Si Hay el suficiente riesgo Como para perder a alguien No creo que Nadie más Aparte de ese alguien Sobreviva No entiendo No entiendo Esa última afirmación Doctor Campbell Pero Me debo Debo Repetir Lo que he dicho Usted no puede Pisar el hielo Señor Separ Recuerde Quien le está pagando Y quien lo ha contratado ¿Y para qué? Yo Pisaré la ciudad Y seré el primero en entrar Oiga Si quieres Sin mí Volviendo a hacer referencia Todos hemos visto la película Alien vs. Peat Y sabemos cómo termina Si usted pisa el hielo Mi trabajo se complicará Cinco veces más Por lo que querré Quizás más dinero Si usted pisa la ciudad Quiero que se multiplique Mis honorarios Te tiende la mano Y dice Cinco por cinco ¿Eh? Cinco Cinco de aumento Por cinco de De compensa Abro los ojos muy fuerte Y digo Está bien Guau Es una suma Muy considerable ¿Seguro? ¿Está seguro de ello? Desde luego Señor Separ Aún más ahora Que estoy seguro De su capacidad Para esta misión Doctor Campbell Permanecerá a mi lado Constantemente No se separará Para nada Y tendremos un arnés De seguridad Estará atado a mí ¿Entendido? Desde luego Señor Bien Voy a preparar Voy a Voy a Prepararme Para Para esta tarde Adiós Doctor Campbell Adiós Doctor Campbell ¿Cuál es su relación Con Irina? Si no es Si no es Mucha molestia Es mi objetivo En esta partida Yo lo voy a conseguir Aunque gaste todo Mi trabajo Doctor Campbell Justo Se disponía A abrir la puerta Y cuando le preguntas eso Se detiene Se gira Y te mira Y dice Irina es una chica dura Separ Yo no te recomendaría Buscar Eso con ella Es mi No sé a qué se refiere Doctor Campbell Digamos que es como Una hija para mí Y te abre la puerta Vaya Qué curioso Ella dijo algo similar Y me voy Ahora sí que me voy a Ahora sí que me voy a dar Una vuelta por el barco Vale Con vuestro tiempo libre Peters Qué hacéis exactamente Os despertáis Yo me despierto Y me voy a ver Después de la charla Esa de supervivencia Me voy a ver Al doctor Manuel Muy bien ¡Manuel! También ha estado En la charla De supervivencia Han estado todos ¿Ha estado también El doctor Manuel? Claro Si el doctor Manuel Va a ir a la Va a ir a la expedición Tiene que estar De hecho ha estado Hasta Campbell Por eso me ha sorprendido Verle Vale Pues al terminar la charla La intercepto Le vale Un placaje Me digo Buenas Me digo ¿Qué ocurrió anoche? ¿Estaba indispuesto? Ah Hola Richmond Eh Si Si no No me encontraba muy bien ¿Y qué tal está Esta mañana? Bueno Creo que Cojo O algo así Antes de salir Pero bueno Me recuperaré No se preocupe por mí Gracias Y como que se dispone a irse Le cojo el hombro Y le digo Y en cuanto a aquella charla Que acordamos Ah De ver nuestros trabajos Eh Mira Entiéndame Estoy bastante concentrado En la tarea De investigación Sobre Los posibles peligros Que podamos encontrar Eh Sabía usted Que existe Un crustáceo Microscópico Que podría introducirse En nuestros pulmones Y provocarnos Una muerte En segundos Debo prevenir Pues cosas como esas También me interesan bastante Yo puedo Me interesa mucho Enterarme de todo eso Podría ayudarle Me interesa ayudarle Eh No necesito ayuda Richmond Muchas gracias Muchas gracias Déjame tirar Voluntad Para insistir Para decir insisto Insistir Eh Puedes insistir De cosas De cosas puto O sea Para convencerle Insisto De verdad Nos Nos favorecerá A los dos Yo Eh Sabré a qué peligros Usted sabrá a qué peligros Nos expondremos Y yo Sabré qué especies Puedo conseguir por aquí En la investigación Delante de todo Es un 20 Un 20 Un 20 Venga Es voluntad Y Interacción ¿No? Sí Vale Uy 17 Vaya Te quedas con eso ¿No? Sí No me queda casi drama No estoy a gastarlo Vale, vale Pues nada, ese 17 El doctor insiste también Dice, lo siento, lo siento Rizmo Tengo que retirarme, trabajo mejor Solo, gracias Pues nada, le dejo irse Y Peter Chang, cuéntanos Yo Aparte de ir a las jornadas De entrenamiento Voy a dedicar El día a buscar a mi gato Por el barco Muy bien Hace una tirada ahí de Bueno, si dedicas todo tu tiempo, ¿no? Sí Teniendo en cuenta ahí que tienes esta conexión especial Con tu gato ¿Podrías estar seguro De que a las zonas donde tienes acceso No está? Pues voy a las zonas donde no tengo acceso Pide la ayuda a alguien Pero eso A ver, entonces coméntame Tú vas buscando por esa zona Por los pasillos Por las salas que tienes acceso Y no encuentras al gato Lo sientes vivo todavía Gracias a Dios Pero eso ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿Simplemente te cuelas en los niveles En las cubiertas restringidas? ¿O qué haces? Sí, yo iré De hecho Tampoco iré ¿Te oí? Sí, sí, sí Te oímos A ver Que parezca muy sospechoso Iré como a una persona normal Que está buscando a su gato Que se ha perdido Vale Iré avanzando por esa zona Si no hay nada que me lo impida Iré buscando ¿Y lo vas comentando a la gente? Si me encuentro a alguien Supongo que Su primer impresión será decirme Por aquí no puede pasar Pues le comentaré Si estás por las zonas prohibidas Vale Sí, sí O las zonas prohibidas Sí, justo Justo en las Bajando las escaleras O el ascensor De los De los Joder De las cubiertas Más inferiores ¿No? En la bodega de carga Y todo eso Hay un grupo De soldados De soldados Del teniente Y dicen Eh, usted No puede pasar por aquí Se ponen así delante Vuelvo a las cubiertas superiores Muy buena Se estaba buscando a mi gato Ha desaparecido Ah, pues buena suerte con ello Pero ¿No lo han visto por aquí? Ellos Hablan así como Un inglés bastante Chapurreado Y dicen Eh No, no, no Sube para arriba Venga Yo quiero tirar una habilidad A ver Quiero tirar La habilidad La que tengo puesta Como Truco mental Jedi Vale ¿What? ¿Tienes esa magia puesta? Truco mental Jedi Sí, quiero que Quiero embudirle el pensamiento Este de que me De que me diga la verdad Ah, eso se llama Que te diga la verdad Bueno, yo pensaba que sería Susurros Pero vale Sí, es susurros Pero Mola abajo como Truco mental O sea, que me No que me diga así No, si ha visto al gato Que me diga que Que lo ha visto Qué buen nombre Truco mental Jedi Básicamente Si si te ha visto al gato Que me diga Ah, sí, tu gato está ahí Lo tengo yo Y me lo estoy comiendo Vale Quieres Quieres saber Si lo ha visto, ¿no? Ojalá Sí Que tenga la Como que siente la necesidad De decirme Que lo ha visto Sí Básicamente Susurros Mete una idea en la cabeza Y esa persona Desea actuar Conforme a ella Vale Y voluntad Cuatro Pues Ya ves Ojo Después de las tiradas Que has tirado Nada, nada Poco tienes que hacer Vale, nada Pues este hombre Definitivamente O sea Tú intentas ahí Invocar tu capacidad Pero no Parece que no es El momento propicio Hay bastantes O sea Hay otros Tres guardias También Cuando fallas Un hechizo O sea ¿Lo ha hecho O no ha llegado a hacerlo? Cuando fallas Un hechizo ¿También pierdes Estabilidad mental ¿O no? No, no, no Porque no No Sí, sí Vale, vale Es que creo que nosotros Hacíamos que sí Pero Vale, vale Ah, bueno Como que no ocurre nada ¿Sabes? La persona se concentra Pero no Es capaz de evocar nada Nosotros lo que hacíamos Es que sí Que fallaba Pero sí que la cabeza Se le iba No, pero vale Tiene sentido ambas Yo sé que con las pizze Y estas cosas Sí, pero Con fallos No sé Si lo he hecho alguna vez Bueno, pues Peter ¿Qué haces? Nada, pues sí Veo que no funciona Lo que intento Volveré a las cubiertas superiores Y intentaré hacer que venga Porque te quedas con ese ocho, ¿no? Sí, sí Me encanta cuando Me encanta Cuando pregunta eso Parece un presentador de televisión Porque te plantas, ¿verdad? Y tú ¡Ay! Claro, sí Me voy para arriba Voy a intentar Concentrar mis energías En que vuelva Con el poder ese de José Gato A ver si vuelve de alguna vez ¿Quieres concentrar tu energía de verdad? ¿Quieres sentirme el pecho? Sí, quiero concentrar mi energía de verdad Entonces, venga ¿Qué hago, tiro? Sí Hace una tirada ahí Por ojos de gato Venga, ahí ¡Venga! ¡Ope, pifia! Nada que no ¿Ya son las tiradas ahora? Nada que no Que tu gato no Ha saltado al agua, amigo ¿Qué desastre? Sean Peter Sean Apúntate ahí el aspecto Porque en este momento En que te intentas concentrar Has perdido comunicación Te desvaneces Bueno, apúntate aspecto o no Te desvaneces en ese momento Vale Y te caes ahí en la cubierta Bastante mareado Y estás desmayado Vale, ¿y los demás, Rich? ¿Puedo encontrarlo? Yo estaba por ahí dando vueltas Bueno, a ver Supongo que en realidad En realidad da igual En realidad da igual Supongo que cualquier marinero Cualquier tío Le va a encontrar Claro, si hay 140 personas En el barco Pues ya está No hace falta que sea yo Cualquiera lo va a encontrar ¿Ha pasado algo? ¿Alguien se fue? No, sí Que ha dicho que apaga la cámara un momento Pero no, que ya está Que habrá entrado alguien en su habitación o algo Sí, estoy aquí Ah, vale, vale Claro, porque es color capero Vale Entonces eso Richmond y Sephardt ¿Que hacéis algo más en especial Durante el resto del día? Yo no Yo había dicho eso Que hablaba con tal Diría de volver a hablar con Irina Pero es que parece tontería Así que nada Da igual Entre estar en mi cuarto Dar vueltas por el barco Y mirar el material Se me va todo Muy bien, muy bien Eh, Richmond Tú tampoco Haces nada en especial, ¿no? No Yo He visto que este señor No quiere Hablar conmigo Me espero Me dejo fluir Me queda en mi cuarto Y voy a hablar con Campbell Yo he sacado 5 veces más De lo que De lo que trabajo Buah Hablar con Campbell Siempre es worth Me cae mal No quiero hablar con él No me da datos Bueno Pues Pues señores No, bueno, bueno, bueno Tengo una idea Me voy a dar a Campbell Perdón ¿Sí? Sí Muy bien Vas a hablar con Campbell ¿Y qué haces exactamente? ¿Me acerco a la puerta? Y empiezo a hablar un rato con él ¿De qué? Le digo Bueno, parece que va a empezar la expedición Y Tiene pinta de De ser un Una expedición peligrosa Espero que encuentre lo que ha venido a buscar Estamos hablando un rato Y no sé nada de los antiguos ¿Vale? Pero he oído la palabra ahora Aunque no sepa nada Y en busca de información Voy a irme Y le digo Parece que tenemos Un asunto más antiguo De lo que pensábamos Entre manos A ver si dice algo Eso significa Algo en especial Dígamelo usted Un asunto más antiguo A ver ¿A qué te refieres, Rishmon? Yo Sin tener ni puta idea Salvo la palabra antiguo Le miro a los ojos Y convincentemente Le digo Ya sabe a lo que me refiero ¿Quieres transmitirle Que sabes Que sabes Que están hablando De antiguos Como Como Supuesta raza alienígena Quiero transmitirle Que sé que Que sé que Interfieren los antiguos En esto No como supuesta raza Porque no sé lo que son Pero Como que lo sé Quiero transmitirle Que sé Que sé cosas Tú transmites Cosas muy difíciles Con él El doctor Campbell Se queda Así un poco mirando Y tal Y Y no sé No sé Vamos a hacer Esa Bueno Como estuviste Charlando con él Y tal Vamos a hacer una tirada De interacción Venga A ver si A ver si suena la flauta A ver si suena la flauta Sí Con voluntad Sí Con voluntad Vamos 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 Parece que tenemos Un asunto muy antiguo 10-17 Sí 17 Tampoco digamos Que es muy Hombre-serpiente Si te la deja caer Vale Pues eso El doctor Campbell Dice Como que empieza A hilar la conversación También Te vas siguiendo el juego Y empieza a hilar La conversación Hacia las razas Que conoces Y cosas así Hacia los seres Que conoces A los seres más allá De los supuestamente Reales Y Hasta que finalmente Dice Señor Rismond Cuénteme ¿Alguna vez Ha analizado Algo Que realmente Haya surgido Más allá De nuestro planeta? Se podría decir Que sí Así Criaturas extrañas He capturado Muchas cosas He hecho Númerosos viajes Investigativos En investigación He encontrado Criaturas Que podían ser Consideradas como Mitológicas Monstruos Unas más inteligentes Que otras Pocas cosas Me sorprenden En estas alturas Nombre a tres Vaya Sin embargo Los antiguos Le sorprenden ¿Verdad? Digamos que estoy Interesado en ellos Bastante interesado Usted no los conocía Ni los conoce Dígame la verdad Ahora sé que existen No, sacaste pifia Ahora sé que existen Aquella intervención En la conferencia Lo ha delatado Sí, ahora sabe que existen Pero ¿Sabe usted realmente A qué nos estamos enfrentando? Sinceramente no Y mi objetivo es sacar Los reglamentos de todo esto Señor Rismo La ciudad que vamos a ver Porque es una ciudad Y sí Estará en ruinas Pero no deja de ser Una ciudad Es algo que Se escapa A nuestra comprensión Es algo Ideado Construido Y planificado Por seres Que escapan A nuestra comprensión Señor Rismo Usted está acostumbrado A diseccionar Analizar Y a Encontrar Y ver Especímenes Que Han surgido En este planeta O llevan mucho tiempo Viviendo en él Pero los antiguos Son una raza Que tienen Una historia Muy superior A la nuestra Los antiguos Han venido Desde eones Antes de que surgiese el hombre Sobre la faz de este mundo Y lo han conquistado Muchos eones más Antes de que Pensásemos siquiera En existir Esa ciudad Señor Rismo Es algo Que cambiará El mundo Para siempre Y yo seré Quien la descubra Por eso Necesito Para ayudarme Aunque No sepa nada De los antiguos Siempre y cuando Tendrá ayuda Siempre y cuando Pueda Participar En la investigación Si encontramos Algun Alguno De esos antiguos Quiero saber sobre él No quiero que Sus soldados Me impidan Acceder a ninguna parte Ni investigar En ningún momento Sus soldados No intervendrán En nuestra Investigación Señor Rismo Pero dígame una cosa Realmente es tan ingenuo Como para Creer que Si sepa Algo le ha pasado Al micro Se te oía Ahora muy bajo Ahora peor Ahora peor A ver habla Ahora no te oigo Se ha bajado A tope Si Nada Si te ha bajado De repente No te oímos Si te oigo Pero muy muy bajito Si O sea Justo antes de tocar Nada se oía Se oía bien Pero ahora Bien no Se oía muy Se oía bajito Pero audible De pronto se ha cambiado Si estaba hablando Y de repente Había como dije alto Y ya empezaba a escuchar Como más distante No No Vaya por Dios Lástima Estaba en una conversación Interesante Malditos micrófonos Culpa mía Por hablar Si Porque antes se oía No se oía una mierda Yo lo estaba escuchando Más que ahora Pues tú tienes un oído Que no funciona Vete Vete a ver a Skype Si se te ha bajado Un altavoz Eso En micrófono O algo En la configuración A lo mejor es eso Es que quizás sea el micro El micrófono A la izquierda No No Pero A la izquierda Ahí A lo mejor Se te ha ido El micrófono Dale ¿Dónde pone el micrófono Realtex? Es ese El Realtex High God Definition A lo mejor no es ese Te pulsa ahí Y te debería Te tendrían que salir más No lo detecta Directamente Ah sí Sí que lo detecta Pero se oye muy bajo No lo sé O sea Hace un rato Se te oía bien Ya Así es que ha sido de golpe Mira lo que puedes hacer Creo es irte al panel De control A sonido En el ordenador A ver si ahí Se puede tocar Con este micrófono Ahora se me escucha Ahora Pero se oye como un Un zumbido Un zumbido de fondo Es que esto es el Es el del ordenador Ah pues es Sí Sí Es el El del ordenador Lo desconecté Este A ver si Joder Y ahora Ahora si te oye bajito Muy bajito Pero se oye Si te acercas la boca Y subimos el volumen De la llamada Se puede apañar Pero A ver No Muy bajito Muy bajito Vaya Nunca sabremos Lo que había En Sí Te oímos Pero muy bajo Es que es muy bajito Jolines Sí Es que Tendrá que ser así Como en el del ordenador Pero que ha pasado O sea Misterio Ha hecho Sacaflux Son los antiguos Pero y el zumbido Que se oye Que es ¿Qué? ¿Qué dijiste? Se oye un zumbido Así como todo el rato En ese micrófono Es el ordenador Ah El ventilador De todas formas De todas formas Una cosa Así en perspectiva ¿Cuánto nos queda? ¿Más de la mitad? ¿O la mitad más o menos? No La idea es que justo llegaseis ahora A la mitad Para acabar en la mitad Para acabar Una vez ya lleguemos al hielo O sea Al A la estación De Científica Vale Sí pues podemos aguantar así El rato que quede Que vais a llegar Ahora a la mañana Pues nada Seguimos Pues seguimos El rato que quede Podemos aguantar Con este micro Y para mañana ya Le echas un vistazo Y lo que sea Sí a ver Hombre Eh Ya veo como Como está aquí No se baja El sonido del micro Es como estar en una turbina El sonido del barco El sonido del barco Lo haré apropiado Bueno pues vamos Intentar Bueno una última vez A ver Si a ver Una vez más Si no nos comemos ese sonido A ver si ahora mágicamente Enchufar y desenchupar Hola No Sí Muy bajito Oye pero Es que es muy bajito Pero se oía por lo menos A lo mejor Hola Hola Es que es muy bajito Sí yo te oigo Ahora se oye mejor que antes Ahora es audible Antes no Ya sé lo que pasó Ya sé lo que pasó Es que se desconectó El enchufe del ordenador Y claro Le pasan menos potencia Amigo Eh A ver si lo consigo conectar La potencia del micro Es una cosa más rara Un segundo El che era Ya ya Y ha conectado la corriente Es que este va por USB Y ya está Ya te digo Yo tengo el Yeti Y el Yeti se alimenta solo por USB Pero o sea Me ha comprado un Yeti Este Para mi cumpleaños Te recomendaría Que te compreses un brazo también Pero son caros Hay uno barato Pero es un poco malo Hola 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 Sí yo creo que Yo te oigo Si no hacemos mucho ruido Sí Bajito Es que es muy molesto Yo prefiero El sonido de fondo Podemos Puedes subir A tope Lo de altavoces De la llamada Y todos nos bajamos Un poco el micrófono Para no Dejar solo Los compañeros Menos tú Tú te lo pones a tope Yo diría que lo quitara Y ya está Que use el del ordenador Pues nada Dejaré Dejaré Al menos para hoy Este Y ya está Bueno Pues eso Señores El ¿En quién estábamos? Estaba Justo me habías dicho algo así Como ¿De verdad cree que Si encontramos algo? Algo así ¿De verdad es usted Tan ingenio Como para pensar Que traería a alguien Que no sabe nada De los antiguos Si A una expedición En la cual Solo esperaría Encontrar Antiguos A usted Peter Richmond Lo traigo Porque Sin duda Traremos unas criaturas Que conoce muy bien Vaya Ya debes saber De quién estoy hablando ¿No? De hecho lo sabes ¿Eh? Peter Pues Lo sé Si Si No lo pone en tu fecha Pero Unas criaturas Que conoces muy bien Son unas criaturas Con una tecnología Muy avanzada Vale Vale Ya está ¿Y qué pintan? ¿Qué pintan? En esta ciudad En estas ruinas Bueno Según el diario De la última expedición En el cual poseo Estas criaturas Fueron Las que se encargaron De Diezmar El antiguo Poder De la civilización De los antiguos Y sin duda Son los causantes Del destrozo Y del abandono De la ciudad Que visitaremos Entiendo Lo que es probable Que no solo encontremos Restos de su tecnología Sino que quizás Encontrásemos Algunos de sus cadáveres O Incluso Quien sabe Algún último Superviviente Entiendo Buah Pues Parece que será Una exploración interesante Pero Si nos encontramos A Restos de estos vivientes Puede ser que su tecnología Nos reduzca cenizas En Segundos Si Por eso Tenemos A 50 militares Rusos Y a Más de 100 tripulantes Está bien Pero no se preocupe Por eso Traemos Equipo suficiente Como para lidiar Con cualquier problema De ese tipo Está bien Confiar en usted No hay otra cosa Que pueda hacer Ahora mismo Desde luego Que no El señor Campbell Sin más Pues eso Finaliza la conversación Contigo Si es que quiere Seguir hablando Con él O lo que sea Y Y El día El día Que avanza Señores Finaliza Todo normal Vale Vais a comer Al comedor Vais a cenar Al comedor Tenéis En el comedor Mediendo la comida Que necesitéis Y en vuestros Camarotes también Y simplemente Hacéis lo que Vais a comentado Y supongo Que llega la hora De irse a dormir O bueno Al menos Llegan las Las altas horas De la noche Que son muchas Aquí en En estas latitudes Y En esas latitudes Es de noche Todo el día Bueno Casi todavía Si En todo caso Ahora que es primavera Pues sería Casi al revés Le estamos cagando Pero vale Pues eso Ah si Llega la noche Y os vais a dormir Y llega el día siguiente Y en este día siguiente Juntame un poco No ocurre No ocurre nada Por la noche Ya está Este hombre Ha perdido a su gato Y no lo tiene Y ya está Bueno vale Ah es verdad No habíamos hecho Ah no Eso fue la pizia Es verdad Fue la pizia Voy a dejar Voy a dejar que pase esta noche Y por la mañana Temprano Cuando me despierte Iré a hablar con el Profesor Para comentarle A ver Igual Me deje entrar A las zonas previas Del barco O mande una orden De algún soldado O algo Vale Pues eso Entonces Os vais a dormir Y amanece señores Y cuando salís De vuestros camarotes Y vais a la zona Del comedor Al desayunar Véis allí A los soldados Y a la tripulación Y a prácticamente Todo el mundo Preparados Con sus uniformes Su equipamiento Porque el doctor Campbell Cuando os encontráis Con él Allí en el comedor Ya os informa De que en una hora Llegaréis a la base científica En las tierras De Frank Joseph Land Y desembarcaréis Para recabar La información De esta base Del grupo de científicos Que están allí Y Y en principio Si no queréis Hacer nada especial Yo creo que vale Más la pena Que lo dejemos aquí Vale Y que mañana Mañana empecemos ya Con el Si recupera el micrófono Y tal Con esta Con el desembarco En la base científica Y ya proseguimos Hasta el final Vale Bien Chachi Piruli Pues entonces Eso señor Gracias chicos Los Los que estéis ahí Detrás de la pantalla Viéndonos Y gracias a nuestros jugadores Por unirnos a esta partida Que bueno Ha sido un poco Supongo que lenta Irá más Porque es la partida Introductoria Y tal No pero Está bien Tener una partida Un poco más relajada No vamos De conversación No vamos No vamos pisando Pisando huevos Como en Como ayer Anteayer Que si Que ha estado muy bien Muy guay Y bueno Y esperemos que Que la de mañana Sea Igual Y mejor De De interesante Que esta Una cosa Se nos Y que funciona el micrófono Pregunta ¿Se nos recupera el drama o no? Si Vamos a poner que si Solo tenéis tres En principio Así que si Bien Usare uno de drama Para hacer otro intento Con Irina Si Porque todos tenéis tres De drama ¿No? Si Yo tengo cuatro Creo Pero si quieres Me bajo uno No 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 hay problema No hay problema Recupera esto Si vas con cuatro Vas con cuatro Pues nada Vale Bueno Venga Bueno pues A ver si Pero exactamente Ahora que quieres Estamos fuera de partida ¿Cómo está enchufado Tu micrófono? O sea ¿Dónde le falta la potencia? La corriente Bueno Pues ha dado todo